La infanta Cristina y su ex marido han negociado el uso de su apartamento en la costa vasco-francesa. Cuenta con dos habitaciones y vistas al mar. Hace unos años, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín decidieron independizar sus vacaciones de la familia de él y comprarse un inmueble en Vidar. Querían su propio espacio, en lugar de compartir casa con la madre y muchos de los hermanos del ex duque. Así que escogieron un piso en la zona y lo adquirieron de manera conjunta. Iñaki Urdangarín se ha ido estos días con sus hijos a su casa del mar, según ha podido saber Vanitatis. En la costa vasco-francesa tienen su refugio familiar, un pequeño apartamento propiedad de la expareja, una vivienda que está situada en una conocida urbanización, frente a la playa. Esta propiedad, que ambos comparten y esperan que así siga siendo una vez se haya cerrado su divorcio, es la única que la expareja tiene en común. Comprada como segunda residencia, ha sido el lugar en el que han pasado sus vacaciones estivales desde hace años. Y estos días, tras la estancia de los hijos Urdangarín en el Palacio de la Zarzuela para pasar la nochebuena con su madre, se han escapado unos días a Vidar con su padre. La previsión es que pasen la nochevieja en Vitoria con la familia Urdangarí. Que la pareja adquirió el apartamento no es una novedad. Es más, cuando lo adquirieron, tuvieron que abrirse una cuenta corriente en Francia para hacer frente a los gastos de comunidad, que no eran pocos. Ahora, con el divorcio de la mediática pareja a punto de hacerse público, ese piso cobra protagonismo de nuevo. Porque ha sido uno de los puntos que han retrasado la firma del acuerdo. Más que su propiedad, que ambos han acordado quedarse al 50%, ha sido el uso que se la da a la vivienda lo que ha provocado ciertos desencuentros. Los dos querían pasar días en el apartamento de Vidarte en las mismas fechas y han tenido que llegar a un pacto para...